Ingeniero Jorge Suárez Pazáñez, Ingeniero Industrial y de Sistemas, Generación Diciembre de 1999, Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara, Desarrollo Profesional, Gereza General y Socio de BetaQ, Icara Oculta, Animación Digital, Consejero Tecnológico para Andrus, Desarrollo de Software, Presidente del Consultor, Consultoría y Capacitación de Empresas para Innovación y Optimización. ¿Me escuchan? Sí, sí se escucha ahora. Una pregunta otra, vamos a comenzar con el video, o si quieren un plástico primero, ¿Me escuchan? Sí. 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 No, no, no. Bueno, ahora sí que me toca hacer el industrial redondo. Yo creo que por eso me quieren invitar a este tipo de plásticas, no nada más por la línea, sino porque yo creo que dentro de la ingeniería se especifica que un ingeniero debe ser como muy cuadrado, es el que generalmente está pensando en toda la parte de matemática, física, la logística. Entonces, yo creo que me siguen invitando también porque he formado seis empresas y yo creo que eso significa éxito desde donde yo vengo y por aquellas personas que quieren enterarse de lo que es la carrera de ingeniería industrial, como de alguna otra forma lo que yo llamaría el estereotipo también del emprendedor. No, ahorita lo van a ver un poquito en la presentación, pero yo creo que a mí me siguen llamando para participar en compañías y bendita Dios tiene el gusto de colaborar con varios de mis mentores de aquí y de fuera y con los empresarios y demás, pues porque estoy loco y esa locura, esa creatividad, no tan solo se gesta aquí adentro en la parte industrial, sino que bueno, también es un rollo emprendedor y un perfil que se va generando. Y de alguna u otra forma también tiene que haber dentro de la ingeniería, ¿no? El día de hoy estoy representando y básicamente mi bebé, ahorita que tengo ya tiempo con él, es una empresa donde cuando me preguntan me da mucha risa y me dicen, oye Jorge, ¿y a qué te dedicas ahora, no? El divulgador me dedico a hacer monitos y explosiones. ¿Monitos y explosiones? ¿Se puede vivir haciendo monitos y explosiones? ¿Y muy bien? No. Se vive chévelo muy bien. Básicamente lo que estamos haciendo son los monitos que ustedes ven en la tele y campañas de Cinépolis, previas a entrar al cine. Y por primera vez vamos a sacar lo que es un videojuego, ¿no? No sé si ustedes están enterados, pero existen diversas industrias que van a la alza, muchas muy orientadas a la parte tecnológica, muchas, basadas completamente en la innovación. Y el simple hecho de meterme a adquirir esta, mi participación en esta compañía fue para mí un show y una cosa maravillosa, ¿no? En el lado expositor. Tenemos listo su video. Ando. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Alguno de ustedes vio el año pasado una película que se llama La Leyenda de la Nahuala? Ah, estoy hablando solo. ¿Sí la vieron o no? Bueno, pues es un director mexicano, alcanzó su retorno de inversión, se está vendiendo ahorita en DVDs, y tuvo una serie de errores garrafales, ¿no? Pero el hecho es que también funciona y es un negocio rentable. Y ahora los monitos del señor Ricardo May de Animex, ¿no? Le están dejando dividendos y fue una creación, es como un gusanito. ¿Conocen un gusanito justo como los de San Jerez? Ok, la vaca trabaja para los griegos, ¿no? Cabo que lo trabaja para los griegos, los monitos ahora le pagan una renta con tal de que salga su monito a enaltecer su producto, ¿no? O ciertas campañas y demás. Entonces, bueno, pues es otro tipo de negocio en el cual también se tiene que incurrir muchísima optimización y mucho de negociar con quién vamos a hacer que esto pase para que los costes sean lo menores posibles y el mayor retorno por la innovación ni siquiera por la inversión. Estos son los siguientes personajes, no se los debería estar pasando, pero bueno. Estos son los siguientes personajes de la siguiente película. Nosotros vamos a estar haciendo 20 minutos de esa película, bendice a Dios. Y bueno, vamos a estar jugando mucho también con propiedad que tiene mucho que ver con México y su trascendencia y su legacía. Y bueno, a ver qué pasa con ellos, ¿no? Son los experimentos que estamos haciendo contra con gente del TEC y que de alguna otra forma también estamos dando salida y le vamos a dar modelo de salida en productos propietarios, ¿no? A la gente. Bueno, ¿cómo se hace todo esto? Nada más para que vean con quién tienen que lidiar una empresa de este tipo porque me imagino que nuestra familia está con ella. Pero día a día yo me levanto y digo... No, híjole, son un chorro de cuadritos, los tienen que optimizar para cada persona. Hay no tan solo gente adentro de la compañía, sino que tienes que estar tratando con... Ahora sí que en la cadena hay varios proveedores con los que tenemos que hacer ciertas elecciones estratégicas para que esto pase. Y esto comienza todo desde una historia, ¿no? Lo que venden rosas, lo que dicen de la mente. Nosotros comenzamos a partir de una historia, se desarrollan personajes, se les da una guía de arte y bueno, empieza lo de los historiadores. Ahí, por ejemplo, ¿quién incurriría en esta situación? Pues sí tenemos algunos artistas adentro que lo están haciendo, pero dentro de nuestra misma cadena nosotros utilizamos varios de los contactos y de las agencias con las que hemos trabajado para desarrollar esos documentos que sin ellos ni siquiera podemos llegar a un producto finalizado. Y así me podría ir de cuadrito en cuadrito, cuadrito en cuadrito, y les podría decir, por ejemplo, que la música y los efectos especiales, bueno, los efectos en sí de música, pues me saldría carísimo vender músicos y estar en grabación ahí adentro, ¿no? Entonces empezamos a estructurar ahora sí que una configuración de valor en la cual su costo lo podamos sacar dentro de lo que tenemos en presupuestos y atrás de la plataforma. Pero suena raro, pero suena lógico, pero en realidad esto es lo que nosotros tenemos que intentar utilizarlo hacia adentro. Ahora hay que pasar hacia afuera. Adelante. Adelante, ¿a quién te sigue? Este show, adelante. Y hacia afuera, pues nosotros vemos el modelo de negocio así y aquí justamente estamos metidos en la parte de lo del suministro. Quisiera acortarlo para no meternos mucho en las especificaciones técnicas de esto, que ni siquiera es nuestro, ¿no? Lo estamos tomando todo lo que estamos aprendiendo del TEC, el señor Osterwalder y muchas cosas, ¿no? Básicamente nosotros tenemos una propuesta de valor ahorita, hacemos monitos explosiones, ¿no? A la de monitos explosiones le vamos a agregar lo de la propiedad intelectual. Eso, si se fijan, va en medio de lo que es el modelo. Si quieren el modelo, se los paso. Yo creo que es mucho, muy poderoso, ¿no? Y bueno, el lado izquierdo, si ustedes ven, es, oye, ¿qué infraestructura necesito yo armar para que este proyecto creativo, por ejemplo, de un videojuego para el centenario de la revolución, o sea, varios, ¿qué? Pueda llevarse a cabo, ¿no? Si no tengo el talento, si no tengo los programadores, si no tengo qué voy a hacer, ¿no? Entonces ahí es donde empezamos a configurar una red de socios en la cual inclusive yo les podría decir que al día de hoy uno de nuestros socios principales pues son ustedes y sus encuentros. Muchas gracias. Y así veré algo. La cosa es que estamos trabajando muy acerca con el Cucircano, que es el Conají de Jalisco, el gobierno federal, que nos está apoyando no tan solo para la parte de equipamiento, sino que estamos empezando a hacer caso de éxito en lo que es el desarrollo del material contenido para el entretenimiento, ¿no? Y la misma tecnología que hay detrás, porque eso que ven ustedes en los monitos cuando se les mueven los pelos, pues muchas veces no nada más es un... así, tú no le pones nada que se mueven los pelos, ¿no? Y se mueven como tú quieres, ¿no? Hay que programar y hay que generar cierta tecnología detrás, ¿no? Entonces es ahí donde viene todo el apoyo de ustedes y de obviamente el gobierno federal, como parte de la red de socios que nosotros utilizamos para gestos, ¿no? En la configuración de valores, pues ya, bueno, ¿cómo los acomodas y qué redaces a cada quien? Para que, bueno, ellos no me tienen una estructura de costos muy alta, ¿no? Porque también, si sus costos son muy altos, pues hoy gracias socio, pero pues el negocio es para ti, ¿no? No es para MetaQ. Entonces es ahí donde tenemos que entrar a verlo configurable. Y al final, pues vemos, bueno, ¿qué podemos hacer para que nuestra compañía tenga unas capacidades únicas en su género? Y que no nada más trabajemos para México, sino que trabajemos por el interior, ¿no? Y ahí es cuando nos ponen a ver dónde están las posibles debilidades o las oportunidades, inclusive allá afuera, ¿no? Los Ángeles estuvimos en Canadá y, bueno, estamos trabajando para varias personas en Miami. Y lo interesante es, hay una cantidad de oportunidades como no tienen idea. Así, ¿no? Tienen la más mínima idea. Y al día de hoy yo les puedo decir ya ni siquiera les voy a decir ¿qué carrera eres? No. Ya ni siquiera estamos preguntando ¿qué carrera eres? Mucho está como muy basado en una prueba que hacemos en inducción y después el talento que puedas desarrollar en esa área que necesitamos, ¿no? Obviamente, lo que quisiéramos es que ya cuando salgan, pues pudieran llegar y imponer perfectamente en un modelo, ¿no? Esos mismos estudiantes o ese talento por el que vamos. Y, bueno, desde el lado derecho, pues viene lo que nosotros llamamos la relación de los clientes, cómo lo administramos. Imagínense que, pues, en día de hoy, tenemos el gusto de que la compañía lleva tres años y pues se trataba a los clientes cuando, digamos, les hablamos así. O sea, en realidad, pues que me había visto. Estamos muy ocupados, ¿no? Y una tensión muy química pésima de nuestra parte. Los avances, por ejemplo, y las aprobaciones artísticas. Oye, ¿te gustó cómo quedó el día de los amigos? Pues jamás les preguntábamos hasta que ya terminábamos y se venía una serie de shows muy malos para nosotros. Ahorita estamos metiendo varios sistemas para el seguimiento a los clientes, que las aprobaciones sean remotas, etcétera, etcétera. Entonces, el echarle un poquito de ingeniería y usted a la parte creativa también le está dando forma a algo que pudiese hacer por menos tiempo mayor cliente, ¿no? Y por otro lado, el canal de distribución que tiene esta distribución a la de nuestra temización de temización para eso es por temización de aprobación temización y que ahorita temización queda libre temización temización preguntar temización porque ya está temización que venía temización de temización muy malos como le empare le empare cuando el tiempo no va le empare al seguimiento le empare hasta que las le empare Les va a ser... Entonces... Les va a ser... Les va a ser creativa Que... 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 Para eso es porque... Conayés, aprobación ayes Y que se ve conayés 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 No entiendo vale Entonces... 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 Además... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. o qué qué porque 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 no y 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 funcionales hoy día operando como tres grandes direcciones de área o direcciones generales dentro del comité organizador. Por un lado tenemos la dirección de infraestructura que está del lado izquierdo, no se alcanza a ver muy bien los textos, que es el cuadrito déjenme ver si encuentro el apuntador, ¿cuál es el apuntador? Carlos, aquí esta es la dirección de infraestructura, tenemos la, este se encarga de toda la parte de la planeación y elaboración de todos los proyectos ejecutivos de infraestructura deportiva y no deportiva cabe mencionar que este comité organizador no construye propiamente la infraestructura sino que visita las obras de infraestructura deportiva y no deportiva tenemos también la dirección comercial y de mercadotecnia y la dirección de operación